Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Jotacromos. En el día de hoy les traemos una nueva colección, una colección que acaba de sacar Panini, que es la colección de Stumble Guys, que es el juego de Android, el famoso juego de Android. Así que nada, se ha acabado la colección y en este vídeo os quiero mostrar el Starter Pack. Así que nada, pues espero que les guste el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal, porque así nos ayudáis a crecer. ¡Vamos que nos vamos! Pues nada, vamos a comenzar, como les he comentado, con esta nueva colección que acaba de sacar Panini, que es la colección de Stumble Guys, que es el famoso juego de Android en el que todo el mundo está jugando, un juego de plataforma, y Panini ha decidido sacar la colección de Trading Card de este fabuloso juego. Así que os he traído hoy el Starter Pack, aquí lo tenéis, que os voy a mostrar, y vamos a ver cómo es la colección, cómo son las cartas, el tipo de cartas que hay y demás. Así que nada, vamos a empezar, pues, viendo lo que es el paquete, en el que viene el archivador, contenido, el archivador, 4 sobre de cartas y 10 cartas, atención, 10 cartas de edición limitada. Megapack de lanzamiento, Stumble Guy, oficial Trading Card, la colección oficial de Trading Card. En la parte trasera, pues bien, los distintos tipos de cartas, que nos vamos a encontrar en esta colección, tenemos las cartas básicas, tenemos las cartas especiales, también las cartas metálicas y las cartas de edición limitada. El archivador, aquí lo tenemos, colecciona, y ten siempre a mano tus cartas, 4 sobre de cartas, que nos vienen con el Starter Pack, y 10 cartas, atención, que son todas estas, que tenemos aquí, que son las cartas de edición limitada, que únicamente podemos conseguir en el Starter Pack. El precio del Starter Pack, aquí aparece, las cartas de edición limitada, no van numeradas, por lo tanto, no son necesarias para completar la colección regular. Perfecto, el precio, que no lo he dicho, de este Starter Pack, es de 10 euros, y viene lo que es el archivador, 4 sobre de cartas y 10 cartas de edición limitada. Así que nada, pues vamos a abrir el Starter Pack, para ver cómo viene la colección, las cartas, abriremos los sobres, y a ver qué nos encontramos dentro de este Starter Pack. Vamos a abrir, por aquí, perfecto, apartamos la tijera, genial, pues vamos a ver qué nos viene. Atención, pues aquí tenemos el archivador, además, aquí hay un sobrcillo, ya no viene nada más en el paquete, el paquete lo vamos a dejar. Aquí, estos son los sobrados, lo vamos a ver, el Starter Pack y el archivador. El archivador, pues vamos a verlo. Aquí viene, pues el checklist de la colección, que son un total, aquí vienen las cartas especiales, cartas metálicas, aquí tenemos, pues, el checklist de la colección. En la parte trasera, nos encontramos, termina tu colección fácil, esto serán, pues, cartas que podemos pedir, juega con las Trading Card, es un juego similar a Adrenaline, me imagino, pero no viene mucho más. Los archivadores, que no vienen las hojas numeradas, con lo cual, pues, tendremos que ir contando para poner las cartas en su correspondiente casilla. Y vamos a ver, desde el archivador, puedo ver el archivador, perfecto, y vamos a ver, pues, los sobres, aquí tenemos. Pues, los cuatro sobres de la colección, que me imagino que tienen, creo que tienen el precio de un euro total, 234 cartas, componen esta colección. En cada sobre, vienen seis cartas, y con el Starter Pack, pues, nos vienen cuatro sobres, además, nos viene, pues, este sobre especial de Panini, que entiendo que serán las diez cartas de edición limitadas, que nos podemos encontrar. Creo que vamos a abrir primero, las cartas de edición limitadas, y luego abrimos el sobre normal. A ver cómo son. Cortamos. Perfecto, pues, aquí las tenemos. Genial, unas cartas, vamos ahí viéndolas, no sé si lo podéis ver, pero están como troqueladas, estas cartas de edición limitadas. Aquí las tenéis, muy chulas. En la parte trasera, pues, viene uno de los mapas del juego. Me imagino que vendrá, que tienen diferentes mapas del juego, pero vamos a ir viendo las cartas primero de edición limitada. Pues, en primer lugar, tenemos a Rex Gui, que es la especial número diez. Perfecto, la ponemos por aquí. Ahora tenemos otra edición limitada, que es la de Super Banana, Legendary. Muy chulas las cartas. Ahí podéis ver, troqueladas con sus brillos y demás. Detrás, pues, viene otro mapa del juego. Perfecto, esta sería la especial. Aquí vienen, pues, unos motivos que dependen del icono, es del tipo de personaje del juego. Este es el legendario. Lo ponemos por aquí. Continuamos. Qué guapa esta carta. Map Mister. Una carta especial de edición limitada. Aquí podéis ver cómo está troquelada la carta. Con otro mapa del juego. Perfecto. Lo ponemos por aquí. Tenemos a Stumble Witch. La brujita de Stumble. Que es rara. Es un personaje de la categoría rara. Aquí la tenéis. Perfecto. La verdad, cada carta, al parecer, en la edición limitada, pues, tienen por detrás diferentes mapas del juego. Continuamos con Pharaon. Otra Legendary. Espectacular. Muy chula esta carta. Aquí tenéis por detrás como es. Tenemos ahora a Runer Rider. O Run Rider. Special. Vamos con otro mapa. El juego. Perfecto. Atención. Es Pringles. Unicornio. Legendaria. Muy chula también esta carta. Estas son las ediciones limitadas. Vamos a ver. Por aquí la vamos a ver. Por arriba. Perfecto. La verdad que la colección, pues, tiene muy buena pinta. Y no es una colección muy larga. 261 cartas. Creo que son en total. Se puede terminar, pues, fácilmente al comprar una caja o algo así. Tenemos ahora Mr. Stumble. Perfecto. Con otro mapa del juego. Pues, por detrás. La ponemos por aquí. Ya tenemos. Ocho cartas. Capitán. Noher. Epic. Ah, es Epic. Es de la serie Epic. Este personaje es Epic. Epic. Legendary. Raro. Vale. Perfecto. Vemos por detrás. El mapa. Lo ponemos por aquí. Y por último, la última carta especial. Es Tumble Santa. Otra Epic. Aquí la tenéis. Con su mapa del juego de otra pantalla por detrás. Pues, estas serían las 10 cartas especiales. Que únicamente podemos encontrar en el Starter Pack. Con el archivador. Vamos a repasarla toda antes de ver. Los sobres. Tenemos a Stumble Santa. Epic. Capitán. Noher. Epic también. Este sería. A ver. No se ve bien. El tipo de personaje que es. Mr. Stumble. Una Legendary. Puede ser Unicornio. Tenemos también la especial de Rain Rider. Muy chula. Estas cartas de edición limitadas. Faraón. Que es otra Legendary. Stumble Witch. Rara. McMister. Especial. Super Banana. Otro Legendary. Y Tiranosaurus Rex. Güey. Otro. Teg Rex. Güey. Que es otra cart. Otro personaje. Epic. Pues, estas serían las 10 cartas de edición limitadas. Muy chula. Que la vamos a poner. Ahí. Y vamos ahora. A abrir, pues, los 4 sobres. Que nos venían en el Starter Pack. A ver. ¿Qué viene por aquí? Entiendo que vendrá. Pues, no viene nada. Únicamente. Que son un total de 234 cartas. Vienen 6 cartas en cada sobre. Y el sobre tiene un precio de 1 euro. Pues, vamos a abrir la primera. El primer sobre. A ver qué cartas nos salen. Perfecto. Pues, aquí tenemos. A Disco Daryl. Que es otra carta rara. Básica. Muy chula. Otra persona. Atención. Una carta Epic. Metalizada. De Aliens. Aliens Metal. Pues, muy guapa esta carta. Bueno, vamos a ver. Pues, siguen viniendo los mapas. Diferentes mapas del juego. En la trasera. En el dorso de las cartas. Esta es una metálica. Metal Alien. Muy chula también. Con su pantalla. Atención. Esta es otra metálica. Pues, parece ser que sí. Bigfoot. Muy chula. Perfecto. Continuamos. Esta es carta básica. De Fenix. Una carta. Un personaje especial. Atención. Tenemos también. Esto es otra serie. Que no son de personajes. Son de emoticonos. Aquí lo tenéis. Son emoticonos que se pueden enviar durante el juego. Emoticonos. Emotis. Perfecto. Que también tiene por detrás. Cada carta. Pues, tiene por detrás. Su mapa de su pantalla. Atención. Santa Claus. Legendary. Pues, otra carta. Chula. No sé si dependiendo. Parece que no. Porque hay. No. Viene yo creo que un poco aleatorio el fondo de cada carta. Perfecto. Pues, este es el primer sobre. Vamos a abrir el segundo. A ver que nos sale ahora. Vienen seis cartas en cada sobre. Pues, aquí tenemos. A map mister. Carta especial. Básica. Pues, este es otro. Esta es otra pantalla del juego. Otro. Otra plataforma. Otra, digamos. Otra prueba. Son juegos de prueba. Imagino que ya la conoceréis. No, no, no. Atención porque venía al revés. Carta legendaria. Especial. Brillante. De Darkfell. Está guapísima esta carta. Aquí la podéis ver. Muy chula. Atención. Tenemos otra. Stumble King. Legendary. La que vienen cartas. Pues, bastante interesantes. Continuamos. Con Polar Beard. Legendary. Pues, también especial. Esta es básica. Dark Sliding. Dark Slider. Sliding. Legendary. Y, por último, tenemos. Rain. Una carta especial. Básica. Pues, aquí nos han salido. Tres cartas básicas. Dos especiales. Que serán estas de aquí. Y una metalizada. Perfecto. Pues, aquí tenemos el segundo sobre. Vamos a por el tercero. De esta colección. De Stumble Guy. A ver que nos sale ahora. Carta básica. Hatch. Shling. Carta rara. Es un pollillo. Ahí. Perfecto. Continuamos. Con. Lynch. Nice. Shai. Es una carta épica. Un personaje épico. Perfecto. Perfecto. Tenemos aquí. Pues, estas son cartas especiales. Y la primera de ellas sería. Fly. Kawin. Legendary. Muy chula. Y tenemos aquí. También una carta especial. La de Super Wii. Legendary. Está muy chula esta carta. Continuamos con otra básica. Japan Robot. Esta es básica. Y por último. Jack. Pirata Jack. Otra carta rara. Perfecto. Pues, aquí tenemos. Estas son básicas. Estas básicas también. Creo que estas son especiales. No sé qué diferencia hay entre las metalizadas. Creo que estas metalizadas. No lo viene. A ver. Y estas son las. Sí. Estas son. Las metalizadas. Y estas son las especiales. Y las otras cartas básicas. Si mal no recuerdo. Vamos a apartarlas. Aquí detrás venía. Vamos a ver. Estas son las básicas. Estas son las básicas. Que se diferencian. Se distingue fácilmente. Las especiales. Pues. 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 Esta es. A ver. Cartas metálicas. Entonces. Estas metálicas. Lo que no sé. Lo que no sé exactamente. Lo que no sé exactamente. Estas metálicas. Perfecto. Pues aquí tenemos. Pues un árbitro. Evil. Referee. Epic. Carta básica. Esta me da a mí. Atención. Carta metalizada. Creo que las metalizadas. Vienen. Dadas la vuelta. Con lo cual. Esta. Creo que es metalizada. Zeus. Perfecto. Pues esta debe ser. Ahora veremos. Esta es metalizada. Y las demás son especiales. Las que vienen con la vuelta. Dada la vuelta. Digamos. Al revés. Son las metalizadas. Y estas son las especiales. Aquí tenemos otra especial. Que es el Nulsen Joy. Primera. Perfecto. Esta ya es básica. La es Tumble Stain. Legendary. Perfecto. Otra básica. Que tenemos por aquí. Que es Spanish Board. Jabalí español. Legendary. También básica. Y atención. Tenemos aquí. Otra carta básica. Que sería. La de Skele. Legendary. Carta básica. Pues muy chulas. Esto. Nos ha salido. El último sobre. Vamos a ver si podemos diferenciar. Creo que esta es metálica. Esta también es metálica. Estas son las especiales. Básicas. Básicas. Especiales. Básicas. 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 Esta nos viene como carta metálica. Con lo cual. Viene como carta metálica. Y creo que esta es especial también. Creo que es especial. Esta es básica. 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 Y básica. Y aquí vamos a ver. Esta es básica. Esta es. Carta. Metálica creo que es. Y esta es especial. Básica. Estos son los boticonos. Y básicas. De todas formas vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a echar un vistazo. El checklist. A ver si encontramos estas cartas. Las cartas especiales son las que vienen según esta leyenda. Con el circulito pues amarillo. Y las metalizadas con el circulito en azul. Que serían estas de aquí. Vale. Pues entonces metálicas hay. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Metal Alien es una de ellas. La 208. Esta, a ver, a ver, a ver. Esta sería la 159. Que también es especial. Podéis ver con el. No sé si la veis bien. Aparece con el puntito pues plateado. Parece especial también. Es metálica, perdón. La 202. Que la tendríamos. A ver, a ver, a ver. Aquí, pues esta no es. Esta es una carta especial. Esta no es metalizada. Según la leyenda no es metalizada. Esta sería especial. La 197. Que tenemos aquí. Que esta sería también especial. Con lo cual nos han salido únicamente. Dos cartas. O sea, dos cartas metalizadas. Que serían estas dos. Ahora sí se diferencian bien. Perfecto. Y tendríamos como cartas especiales. En los cuatro sobres. Todas estas de aquí. Todas estas de aquí. Estas serían cartas especiales. Aquí las tenéis. Cartas especiales. De la colección de Stumbleguys. De Panini. Tenemos las cartas metalizadas. Que únicamente nos han salido estas dos. Y que diferenciamos en nuestro archivador. Porque tienen, pues. Si lo veis ahí. Las que tienen, pues. El circulito plateado. Y el circulito. Son las cartas metálicas. Y en amarillo las especiales. Y estas dos, pues. Serían metálicas. Luego tenemos. Todas estas cartas básicas. Aquí las tenéis. Los diferentes personajes. Del juego. El famoso juego de Android. Stumbleguys. Y nos ha salido también. Pues una carta. Que es un emoticono. Que será básica. Con las reacciones. Y por último. Pues las diez cartas. De edición limitadas. Que nos han venido. Con el Starter Pack. Pues la verdad. Que es una colección. Para los amantes de este juego. Que les guste. Jugar al juego. Este Android. La verdad que. Yo he jugado mucho con mis sobrinos. Y es bastante divertido. Pues jugar online. Todos son juegos de plataforma. En el que conces el personaje. Se trata de llegar. Pues. Antes de que. Los diez primero. Los quince primero. Creo. A la meta. Y sortear por diferentes. Prueba que hay a lo largo del recorrido. Y esta es la colección. Pues que ha sacado. Panini. Que son. Pues es cortita. Como les he comentado. Doscientas treinta y cuatro cartas. Creo que se podría terminar. Pues fácilmente. Y nada. Pues os he querido mostrar. En este vídeo. El Starter Pack. De esta colección. Y os propongo. El siguiente reto. Si en este vídeo. Llegamos. A cincuenta likes. El. Haré un vídeo. Un próximo vídeo. De esta colección. En el que abriré. Una caja completa. De cincuenta sobres. Para ver. Si con esa caja. Completamos. Nuestro archivador. Al completo. Pero para hacer eso. Pues tenéis que darle. A like. Vamos a llegar a cincuenta. Si conseguimos. Ese reto. Os traeré. Un próximo vídeo. Para abrir una caja completa. De esta colección. Así que nada. Pues esto ha sido todo. En el día de hoy. Como siempre. Pues espero. Que les haya gustado el vídeo. Le deis a like. Si así es. Y se suscriban a nuestro canal. Porque así. Nos ayudáis a crecer. Hasta la próxima.